El ayuntamiento ha habilitado estos 52.000 euros en el presupuesto para acometer la reforma de tres viviendas de ellas, que actualmente se encuentran vacías, con el objeto de volver a dejarlas en uso y en óptimas condiciones. Para poder llevar a cabo esta actuación, hoy en el Pleno se ha aprobado esta modificación, que se compone en este ejercicio 2020 de 45.000 euros para el mantenimiento de las viviendas municipales y otros 7.000 euros para el mobiliario. Los tres pisos que van a ser objeto de esta reforma se encuentran situados en la calle de los Baños y los trabajos que requieren es la contratación de empresas de albañilería, fontanería, electricidad, de pintura, para hacer un poquito una puesta a punto de lo que es toda la vivienda, todos los desperfectos que tiene hasta el momento, para luego poder entrar a vivir y, sobre todo, las cocinas, que es lo que más se deteriora. El consistorio espera que los inmuebles puedan estar listos para el 2021 y que las viviendas serán asignadas a familias de ese estado, que, como bien os he dicho antes, están afectadas por un proceso de rehabilitación en toda la zona del área de Chabar y el Sol. También cuenta el actualizar con un parque municipal de 180 viviendas de inmuebles y, bueno, con los que se vayan a adquirir en los pisos de la punta, pues se ampliará también este parque de vivienda.